hola inspector gadget vaya mire ahora es un día de reto el reto es que disfrutar el clima como no pero es que no si es para el frío porque vaya entonces déjelo en el micro pero si no andalas y en los brazos cargando va vaya dale pues me vale vaya mira el gran cambio de ella yo se le está hasta pérdeme discúlpeme pero hasta músculos te estoy viendo ya no es serio en serio no es así como así como así se le están formando si oye la solo colgada pasa ahora si yo me quedo colgada pasa esta bicha en el lado de aquí y de allí ah si hace pues ajá mira cual peso perdí ya no, ahí las pesas están eeey que ha tenido un gran cambio así físico para mí que para bien va lo único que tal vez no cambien la cara ajá 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 una vez yo hacer ejercicio hermano y esta camisa no me quedaba ahora así la andaba diciendo ahora mire jocelyn sabe vaya usted si estuvo enferma un tiempo verdad y sabe que creo que le ha hecho así el cambio físico más notable lo que ha dejado la soda y las cosas así como muy dulce y también ha dejado la comida chatarra porque si a la ha disminuido montonazo me acuerdo me acuerdo me acuerdo cuando antes íbamos a las tiendas que pasamos salía con una bolsa camarada en guatemala una vez fue verdad dijo para un día dijo y después dijo no es que voy a llevar para la casa a la grab en la casa una gavetita de ida a la cocina donde ella metía de todo de chucha ajá ajá pero eso yo siento que es bueno porque por ejemplo que es buenísimo pregúntale a la joana joana como ajá 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 sabes qué voy a hacer cuando vayamos a caminar me dije para no estar comprando botillas de agua bajales ellos un carrafón de eso voy a refilar mejor los carrafones está el agua y ya se voy a llevar en el lomo de agua misiones terminar en un día y yo solo me le quedé viendo porque yo me termino como 4 o 5 en el desde que ahorita de casualidad de casualidad de casualidad verdad que estaba en facebook y vi una de las cosas que tanto le gustan a la vez y m de amor decía decía así mire y no no hay que compartir porque has parado de compartir eso a acabar no había había una imagen que había una imagen que dice así va a acabar me acordé de voz una imagen que decía así cuando el doctor nos dice que tenemos que tomarnos cuántos vasos son al día 88 cuando el doctor dice que tenemos que tomarnos ocho vasos de agua diario parece algo imposible pero no vaya a ser cerveza porque en tres horas se echan doce o más y eso es cierto veinticuatro que llegan donde unos amigos le dicen y mira y vos con cuánto te pones bolo porque preguntan con cuántas cervezas ponen bolo y yo me pongo con doce y vos no es nada yo con las cajas que veinticuatro que no no es que no es que no es que por ahí va dicen que en el baile de los 15 años dicen de que el ya dicen que el diablo andaba tomando un montón de soda para que le llevaban los bichos de los que nada y el sapo y todos los del quebracho y entonces a mí me pareció raro porque ellos y el diablo toma mucha soda pero dicen que ahí estaban llevando la cerveza adentro y el diablo va a tomar soda tras soda tras soda y porque eran mezclas en vivo ahora entiendo que ustedes se vinieron yo había el diablo tan feliz con los bichos y todos los bichos andaban feliz pero por otra cosa que eso es lo que yo les iba a decir fíjese que el agua se sienten uno con dos botellitas en panza tenemos que preguntar a los bichos el sapo va a saber cuántas horas te llevo el sapo de quebracho sapito le amas a eso a mí es de la vida es todos los bichos del quebracho a mí lástima me da verlos comandame porque un bicho de 14 15 16 años ya están borrachines perdidos los de los fantasmas bueno entonces el resultado final va a haber o no va a haber festival la única manera la única manera de saber es caminar ir a ver lo otro el año pasado yo me recuerdo que desde allá abajo desde allá abajo caminamos y caminamos y caminamos no había espacio donde dejar los micros la gladi le tocó caminar jancy con los niños caminar había uno había uno unos mototaxis que estaban jalando gente el año antes de la pandemia no 19 20 no porque la pandemia la pandemia fue en el 2019 la pandemia fue en el 2019 no empezó en 2020 en febrero marzo lo que pasa que comenzó en china en diciembre del 2019 por eso le pusieron kobe 19 porque en china comenzó a regarse y en marzo cuando nosotros íbamos a para perú en 2020 fue que en marzo cuando íbamos nosotros para perú cerraron todo entonces empezaron a en marzo 2020 vamos a ver por qué lo cancelaron nos sentimos estafados ahora sí ya vemos por qué la diferencia pero hay mucha gente que viene engañada es cierto porque yo estaba viendo que algunas personas estaban haciendo esta tour para venir aquí para esta fecha y yo estaba viendo la página oficial de esto en facebook yo no vi nada que lo habían puesto no hay señal aquí ahora hay que preguntarle a toda la gente que encontremos se siente estafado ustedes también empezar desde el tabernáculo viene santa ana imagínese no 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 c no nada